Hola a todos, soy Katy. Bienvenidos al Corona Chat. Hoy es jueves el 24 de septiembre y hoy quería abrir un espacio para reflexionar un poco sobre este proyecto de Corona Chat y lo que hemos logrado en los últimos meses. Empezamos Corona Chat en abril, apenas empezando abril, y desde entonces hemos grabado más que, creo que son 56 capítulos, 56 episodios de Corona Chat, ambos en español y inglés. Y cubrimos temas como el embarazo y el COVID, que fue el tema de nuestro episodio de la semana pasada, hasta las vacunas, las mascarillas o barbijos, los medicamentos, algunos asuntos inmunológicos con respecto al virus que causa COVID. Y con todo esto intentamos realmente responder a una brecha que encontramos en los medios, en las redes sociales, de que cuando empezamos esto hubo muy poca información confiable y fidedigna acerca de COVID. Era un virus nuevo y sabíamos casi nada. Y ahora hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero conocemos mucho más acerca del virus y cómo funciona y más importante que todo, cómo protegernos. Sabemos que los barbijos, sabemos que los barbijos funcionan, sabemos que este es un virus que se transmite a través del aire, entonces tenemos que tener el barbijo, tenemos que tener un poco de distanciamiento, tenemos que respetar el distanciamiento social para poder retomar nuestras vidas y poder seguir adelante. También ahora sabemos que tenemos algunos medicamentos que, si bien no son curas, son tratamientos efectivos que pueden disminuir la posibilidad de morir con COVID, la posibilidad de tener y también que acortan la duración de la enfermedad. Hay mucho más que todavía tenemos que investigar, pero tenemos mucha más información que cuando empezamos con la chat. También vemos que las medias tienen mejor respuesta frente a COVID, nosotros empezamos con la chat porque hubo mucha información y mucha misinformación, mucha información falsa circulando acerca de COVID. Y todavía esta información falsa sigue circulando, lamentablemente, pero vemos que los periódicos, los canales de televisión, de noticias, las redes en sí, las medias en sí, están un poco más acostumbrados a tener cobertura acerca de COVID. Entonces pueden diferenciar un poco más de cuáles son las fuentes confiables y cuáles no. Entonces nosotros estamos viendo esto, vemos que capaz que esta brecha que nosotros encontramos y que fue el motivo por comenzar el Corona Chat, capaz que esta brecha ya no existe en la forma que existía antes. Porque la comunidad de salud pública salió y empezó a comunicar, vemos páginas como la página de Dear Pandemic en Facebook y otros recursos, ministerios de salud, incluso profesores, individuos que están saliendo explicando cómo funciona COVID y cómo tenemos que protegernos. Si tenemos algunas cosas clave que sabemos, que usar el barbijo, lavar las manos, respetar el distanciamiento social, sabemos que son cosas que funcionan hasta que tengamos una vacuna. Entonces mirando esto, vemos que esta brecha ya está algo respondida. Y reflejando un poco sobre el lugar, la necesidad de tener algo como Corona Chat, nosotros, todo el equipo decidimos que parece que nosotros tendríamos mejor lugar tratando de hacer todas las cosas que son un poco más escondidas en salud pública, que son realmente tratando de responder a la pandemia en sí. Ya vemos que hay gente que hace la comunicación científica, la comunicación científica, lo hacen bien y le están respondiendo a COVID. Entonces nosotros vemos que quizás nuestro rol en este momento es tratar de hacer las cosas que son más de respuesta de salud pública, más de respuestas de políticas públicas y tratar de enfocarnos en este foco y no necesariamente en la comunicación en sí. Diciendo esto, este va a ser el último video semenal de Corona Chat. Obviamente si hay una cosa importante, si se aprueba una vacuna, por ejemplo, grabamos otro video para explicar lo que se sabe y lo que no se sabe. Y también vamos a dejar nuestros mensajes directos abiertos para responder a preguntas o dudas, comentarios, si encuentran un artículo, no estás seguro si es confiable o no, envíenlos. Entonces, esto, creemos que esto, o sea, bajar de la velocidad de grabar los videos nos daría más tiempo para enfocar y contestar estas preguntas y dudas puntuales, ¿no? Y nos daría un poco más de flexibilidad en responder a estas preguntas. Creo que hasta el momento logramos contestar todas las preguntas dentro de 24 horas y nuestra meta es seguir contestando así rápidamente todas las dudas que tienen. Así que, mientras no grabamos los videos, vamos a seguir publicando artículos en nuestra página de Facebook acerca de cuál es la información confiable. Vamos a seguir contestando preguntas y dudas, pero no vamos a tener estos videos semenales. Esperemos que esto nos daría, como digo, un poco más de flexibilidad a responder a las preguntas y dudas, pero también un poco de flexibilidad para tratar de ayudar en la respuesta a la pandemia en sí, ¿no? Desde el lado más técnico. Bueno, y esto, esta es la gran noticia de hoy. Esto ha sido un camino largo. Agradecemos mucho que ustedes confiaron tanto en nosotros, en nosotras, para contestar estas preguntas y acompañarlos durante todo este viaje de la pandemia. Se espera que COVID va a ser un tema dentro de, por lo menos en nuestro futuro, a corto plazo, ¿no? Se espera que la pandemia dura por lo menos algunos meses más y capaz que el COVID llega a ser una enfermedad como el sarampión o poliomiolitis, que eran enfermedades que eran endémicas, eran enfermedades que enfermaron a muchas personas todos los años hasta que desarrollamos una vacuna. Entonces, es posible que el COVID llegue a ser algo parecido. Pero, por eso, es tan clave que seguimos haciendo las cosas que sabemos que nos ayudan a protegernos y nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, si hay algunas cosas claves que toman de este tiempo, este viaje que hemos tomado con Corona Chat, lo primero sería, por supuesto, ser crítico cuando ven un titular que parece tan bueno, que capaz que es imposible que sea tan bueno, ¿no? Tenemos que ser un poco críticos, tenemos que verificar lo que encontramos en las noticias con una fuente que sabemos que es confiable y tratar de triangular un poco entre varias fuentes para asegurar que realmente es así. Tenemos que también tratar de buscar, si vemos algo que se publica, por ejemplo, desde un ministerio de salud, desde el centro de prevención de enfermedades en Estados Unidos, tenemos que verificar si es lo mismo o distinto de lo que dice la OMS y lo que dicen otros países, ¿no? Porque ahí vemos que hay algunos factores políticos que van manipulando algo de la información que está saliendo y tenemos que estar atentos a esto. Pero lo más importante que todo, ¿no? Es que seguimos siendo solidarios entre nosotros, ¿no? Que mientras sigue la pandemia y aún después, te acordamos que estamos juntos en esto, ¿no? Que tenemos que mantenernos salvos a nosotros, pero también cuidar a los demás, ¿no? Entonces, esto es si hay algo que dejamos como el legado de Corona Chat, esperamos que sean estas cosas, ¿no? Bueno, como digo, si hay más novedades urgentes, importantes, que salen, obviamente grabamos otro video, pero hasta ese entonces, cuídense mucho, manténganse a salvo, cuídense unos a otros y acuérdense que estamos todos en esto juntos. Besitos. Besitos.